Aquí estamos hablando con estas dos grandes venezolanas y personajes, que por supuesto todo el mundo conoce, porque Rosario Prieto y el que a lo mejor ya la conocen hasta en la sopa, todo el mundo. Volviendo a lo que dijiste del público, de la gente que se ha ido y los que están... Del adulto contemporáneo que queda como público. No, pero es muy bonito que la gente que está en el país tiene ganas y tiene ansias de ver a esa gente que estuvo muchos años en su televisor, en su casa, metido en su casa. Conocen todas las novelas. Y entonces te hablan de novelas, y tienen ese sabor de vamos a ver a esas ansiedades, de vamos a ver a esa persona que yo quiero, que yo admiro. Y eso es lo que hemos experimentado nosotras en nuestros monólogos, pero ahora... ¿Trabajando activamente? ¿Tú das clases en teatro? Nosotros, gracias a Dios, la idea es estar activa. Hay otra película, una de las películas más vivos que nunca, gané el premio como actriz de cine, y a pesar de que no me dieron el crédito que yo merecía apoyar a la protagonista, ella fue y recogió mi premio porque yo no fui... ¿Molesta? Mucho, mentira. La gente cuando me ve dice, ¡ay, mira Rosario! Hice tres películas, cinco obras de teatro, toc toc, tuvo cinco temporadas, mi monólogo. Ella no ha parado, no ha parado. ¿Y tú también? No, y yo también, yo también, dando clases. Limpiando casas. ¡Llegó el agua! Llegó cuando llega el agua. Bueno, nosotras... ¿Qué tomas? Hice mi monólogo, simplemente Carmen Julia. También dando clases e inventando esto desde el año pasado que empezamos, vamos a trabajar. Y una cosa que ha pasado, que se le iba a comentar, ustedes no han ido a los centros comerciales y ven que los locales están cerrados y de repente hay como 80 peluquerías. Peluquería, peluquería, peluquería. Bueno, pero es que son, yo digo que las cosas que están son las que la gente siente más rentables, o sea, donde generalmente va la gente. Y la licorería. Peluquería. Y zapatería también. Zapatería también, exacto. Entonces, este... Bueno, yo no tinto los pies del color que me vaya a vestir. Tú le vas a creer. Marrón. No, tú le vas a creer. No, tú le vas a creer. Bueno, volviendo a la obra, la obra se llama... Es que yo me gancho con el humor. No, 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 es que si no, 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 si no, no, olvídate que hablamos con ustedes. No, lo mejor del caso es que aquí los tres hablamos a la vez. A la vez. No, no, hablamos mucho, tú, ella y yo. Yo, habla mucho, no. No, Kiko, no, no. Mira, en la obra se llama Sin Fecha de Vencimiento. Estuvimos en Valencia, pero ahora estamos muy entusiasmadas porque vamos a aperturar un sitio nuevo en Margarita, que se va a llamar Capital Teatro. ¿Qué pasa con este sitio? Este sitio abre el primero de noviembre, donde vamos a estar los alvarados en pleno apoyando. ¿Toda la familia? Sí, señor. ¿Va también Danielita? Va a estar Daniela, va a estar mi ex, va a estar Daniel, va a estar Daniela, va a estar mi hijo. La idea es apoyar a Carlos Daniel, que va a tener bastante que ver con Capital Teatro. Y esa idea surge de tener un sitio pequeño, sabroso, donde la gente vea teatro. Va a estar en la Asunción, que hay mucha movida, no de teatro, sino de feria, de las cosas típicas. Y, bueno, ¿y por qué no tener un sitio donde la gente vaya a ver teatro pequeño? Por eso el eslogan es, en íntimo es mejor. Y nosotros vamos, se va a aperturar el primero de noviembre, vamos a estar allí en pleno. Y nosotras vamos a estar el 9, y así va a seguir la programación que la gente la puede ver. Si me ofrecen un contrato en dólares, puedo estar allá con Ángel. No, mira, no te podemos dar un contrato en dólares, pero te podemos dar habitación. Sí, sí, te podemos dar piscina, piscina, comida, claro, playa. Entiendes, te vamos a tratar muy bien. Ahorita que estaba hablando, la radio queda en el centro comercial con Cresa, y ahí los locales de los cines los cerraron. Sí, señor. Pero la gerencia de estos centros comerciales, este y todo, en vez de buscar abrir espacios para que la gente vaya, se van a enconchar, no enconchar, no trabajan los niños, no trabajan los niños. Y fíjate que está pasando al revés. Ahora aquí en Caracas se están abriendo nuevos espacios con microteatro, por cierto, que ayer abrieron, hoy estaban en otro sitio. Entonces eso es muy bueno. La vida se abre camino. Bueno, el Euro Building Maiketía, que es Euro Building Express Maiketía, también, el Building, ay, Dios mío, Euro Building Express Maiketía, también va a empezar a abrir sus puertas para que haya, no, y teatro, teatro como Dios manda. Nosotros vamos a estar también, si Dios quiere, el 23 de noviembre. Entonces esa es la idea, que en el país en general se vayan abriendo nuevos espacios para hacer teatro. Y el microteatro general, yo he tenido varias invitadas, tengo a Valentina, me falta, Valentina, tienes que venir aquí, porque yo me acuerdo del apellido de Valentina, pero hay unas actrices jóvenes, buenísimas, Mucha gente nueva, hay mucha gente nueva, talentosa, que se está haciendo un nuevo, ¿cómo se dice? Una generación de relevo muy buena. Bueno, Rosario dirigió una obra, yo también dirigí una obra en la última temporada. Hasta directoras son. ¿Cuántas obras has dirigido allí? Yo he dirigido tres obras en el microteatro. Y bueno, mira, son cosas que nos mantienen activos, y es bueno que el público nos siga por las redes y se dé cuenta de lo que estamos haciendo. Les comento para que me den supe, yo me he encontrado en Miami a muchas actrices venezolanas, muy famosas, primeras damas, hasta manejando carros. Claro. Yo digo, pero, ve acá, ustedes allá eran unos personajes, y veníse para acá, ok, está bien, el país está maldito. Pero bueno, tampoco es fácil, no es fácil aquí tampoco. Pero allá, claro. Pero sé que hay gente que allá no le va bien. No, pero te voy a decir algo, nosotros trabajamos porque nos quedamos, yo porque no tengo competencia, tengo 77 años de edad, las de mi edad o se murieron, perdieron la memoria, se lo llevaron los hijos, y las que iban conmigo en edad, se las fueron quitando a lo largo del tiempo. Y ahora están jóvenes. Sí, y cuando hicieron una actriz de 70 y pico, aquí la única que me han hecho, porque ahora le meten un voto, ha sido alurón, sale cílico, no sé qué, y se rejuve y se ven bella. Aunque cuando uno la va a besar, se les cae todo. No, pero de verdad, hablando en serio, no hay novelas aquí. No. Que eran nuestros pan de cada día. La gente no entiende, por ejemplo, que nosotros nos tengamos que mover en base a teatro e Instagram. Y comerciales. Y nuestros comerciales. Entonces, claro, es lamentable, pero tenemos que ir moviéndonos, o sea, no todas a lo mejor, o no todo el que se fue, lo quiso hacer. Y dijo, bueno, prefiero hacerlo fuera de aquí, no le quedó más remedio, hasta por familia. No te reconoce en tu trayectoria. Nada. Yo nací en República Dominicana, yo fui a República Dominicana, yo soy, o sea, tengo nacionalidad dominicana también. ¿Qué es doble nacionalidad? Sí, yo vine de tres años aquí, volví a República Dominicana, 66 años. Pero ya nadie sabe quién eres tú. Sabían cuando había las cuestiones de la novela. Pero cuando yo llegué al programa, un programa como el tuyo, más o menos así, de esta categoría. Hasta el tuyo. Que el señor me dice, este, usted es lo que va a hacer la obra en nada del teatro, así. ¿Cómo es que se llama? Rosario Prieto. Ah, ¿qué ha hecho usted? 108 telenovelas, 57 obras de teatro, 26 películas. Cine. Ajá. ¿Cómo se llama? Boxeo y Cachaca. Cachaca. ¿Y qué te dijo el hombre? Ay, pero no la reconocí. Ah, no sabía nada. Ah, no sabía. Y yo nací en su país, y este país me debe, porque yo salí como refugiada política a los dos años y medio de este país. No me dieron trabajo. Mira, cuando te pueden ser y asustan. No concedí trabajo. No ella. No, yo una vez la vi brava. Horrible. Y yo, yo, mire. ¿Sabes que en la obra también? ¿Se pone brava? Sí, en la obra hay un momento en que ella dice que se pone brava y es horrible. Pero tú no te pones brava. ¿Qué yo? No, pero sí soy. ¿Cuándo? Sí, no, sí soy. Sí tengo mi mal carácter, sí soy, no soy ninguna. Yo tampoco. No soy ninguna santa, sí soy fastidiosísima. Bueno, santa no eres, eso sí. Sí, pero de que se tenga mal carácter, el mal carácter tengo yo. ¿Y tú tienes? ¿Cuándo te pones brava? A mí no lo crees. ¿Tú sabes por qué este programa se llama Kikosi? Dios mío. Porque cuando yo me pongo bravo, ¡ah! Ay, no, que dejo un angelito, ¡ay, tan simpático el payasito! Pero, ¡ah! Por eso te han dejado todas tus mujeres. No, 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 por eso. no seas así. Ay, ya la dice como si ya te hubiera, como si se hubiera quedado con ella, alguno de sus maridos. es que ella dice que hasta de allá es muy aburrido, ¿verdad? A esta edad para qué. Ay, qué horrible. Pero con Rosario no se aburre. No, no, no se aburriría. Te va a reír, te va a reír. Así es. ¿Otra vez? ¡Puix! ¡Ja, ja, ja, ja! La balita, la balita. Véngase. Toma, esta.